El presidente de México Andrés Manuel López Obrador es abuelo luego de que trascendió que su primer nieto de nombre Salomón Andrés habría nacido en Houston, Texas. José Ramón López Beltrán es el hijo mayor del mandatario con su primera esposa Rocio Beltrán Medina. De acuerdo con reportes especiales, Carolyn Adams y el hijo de Andrés Manuel López Obrador comenzaron su relación sentimental hace poco más de un año y coincidió con la etapa de transición luego de que el actual mandatario federal ganó las elecciones pasadas en 2018. Se informó que Carolyn Adams se mudó a Houston en septiembre pasado y trabaja en una empresa región montana proveedora de petróleos mexicanos. Pemex llegó a México contratada por Canva Energy, un fondo de inversión que forma parte de Stella Holdings, enfocado al desarrollo de proyectos de infraestructura, particularmente gasoductos. José Ramón y Carolyn Adams tuvieron su primera aparición pública como pareja el 1 de septiembre del año pasado y fue cuando se especuló sobre el embarazo de la joven de 35 años de edad, esto en el marco del mensaje de Andrés Manuel López Obrador por el primer informe de gobierno. Se supo que la pareja había confirmado su asistencia a la ceremonia del grito de independencia, pero canceló de última hora y desde entonces no han vuelto a ser vistos juntos en público. Mediante sus redes sociales, José Ramón López Beltrán escribió el pasado 9 de enero, amor único, auténtico, eterno, verdadero e incondicional, 22.36, hashtag reyes2020, lo que podría indicar la fecha en la que nació el primer nieto de Andrés Manuel López Obrador. Chau. 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 Gracias.